Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Desvelan la trampa que usa Ucrania para engañar a Rusia. Las tropas ucranianas están imprimiendo en papel imágenes gigantes de edificios destrozados para camuflar sus bases aéreas. El ejército del Kremlin desconcertado. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El conflicto comenzó hace ya más de nueve meses y desde entonces se han visto todo tipo de defensas, movimientos, ayudas, armas, etc. Todo vale en un conflicto que comenzó Rusia. Ucrania se vio de la noche a la mañana invadida y ha tenido que desarrollar cualquier técnica para defender, incluso las más imaginativas para defenderse de las tropas de Putin. En esta línea, según un análisis del Royal United Service Institute, Ucrania está imprimiendo en papel imágenes gigantes de edificios destrozados para camuflar sus bases aéreas. Imprimir objetivos ya alcanzados, indica la investigación. Sirve de camuflaje a las verdaderas instalaciones, ya que hace creer al ejército ruso que ese lugar ya ha sido destruido. Pero nada más lejos de la realidad. Es una situación ficticia y una trampa que se ha utilizado el gobierno de Zelensky para engañar a Rusia. Esos edificios están perfectamente operativos. Rusia cree que no y desde allí se dirigen las operaciones aéreas que las tropas ucranianas llevan a cabo. El informe señala que esta situación ha desconcertado al ejército de Rusia, que no entendía cómo los pilotos ucranianos podrían volar con sus hangares destruidos. Se plantearon incluso si habían trasladado sus aviones bajo tierra a complejas bases aéreas subterráneas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Volvió a demostrar su poderío bélico. En esta oportunidad el presidente ruso Vladimir Putin presentó dos buques rompehielos de reclusión nuclear para utilizar en el Ártico. Además, el mandatario ruso también indicó que son de mucha importancia para la milicia rusa. El presidente promocionó el poder de Rusia en el Ártico en una ceremonia de izamiento de bandera y en el lanzamiento desde el muelle de dos rompehielos que garantizarán la navegación durante todo el año en el Ártico Occidental. Al presidir a través de un enlace de video desde el Kremlin en la ceremonia de lanzamiento en la antigua capital imperial de San Petersburgo en el norte de Rusia, Putin dijo que tales rompehielos eran de una importancia estratégica muy alta para el gobierno ruso. Un rompehielos es un barco especial diseñado para moverse y navegar a través de mares y ríos cubiertos por el hielo. Para que un barco sea considerado rompehielos requiere de tres componentes. Primero, un casco especial reforzado, una forma del casco que le falecilite, dispersar el hielo y por último la potencia suficiente para abrir ese paso. De esta forma, el gobierno ruso presentó dos nuevos buques rompehielos para utilizar en el Ártico. Rusia inauguró el martes un rompehielos a propulsión nuclear. Moscú busca reorientar su estrategia energética por las sanciones occidentales ante la ofensiva en Ucrania e incrementar el transporte de hidrocarburos por la ruta marítima del norte hacia el sudeste asiático, uniendo los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico. El desarrollo de este muy importante corredor de transporte permitirá a Rusia revelar completamente su potencial de exportación y establecer rutas logísticas efectivas incluso hacia el sudeste asiático. La nueva nave fue bautizada Ural, en homenaje a la región rusa, y puede transportar hasta 54 tripulantes. Tiene más de 170 metros de eslora y puede romper hielo de hasta 3 metros de profundidad. Es la tercera embarcación de este tipo, lanzada por el gigante de energía atómica Rosatom. Si realmente tenemos una amenaza real en países próximos a Rusia, por ejemplo es el caso de Estonia, si no recuerdo mal, este país era uno de esos países que ahora mismo estaba preparando algunas posibles instalaciones para servir de refugios ante posibles bombas, claro, al final esto nos está advirtiendo que los propios países que están cercanos a Rusia tienen miedo. No sé si la OTAN también tiene miedo de que haya una amenaza real en estos países, Antonio. Bueno, más que miedo es, digamos, una certeza que debe ser que está funcionando en sus mentes o en su subconsciente, porque la verdad es que están tomando medidas en esa dirección. Yo, para ser honestos, yo pensaba que cuando sucedió lo de la caída de ese misil en Polonia, que al principio se le atribuyó a Rusia, empezaron a correr rumores, ríos de tinta y de bits en internet, porque se lo atribuían a Rusia, entonces, hablando del peligro de entrar ya directamente en una guerra con Rusia, cuando ese azucarillo se diluyó prácticamente al día siguiente, a las pocas horas, porque se le atribuía ese misil a Ucrania, se enfrió mucho la situación. Bueno, yo esperaba en ese momento que, digamos, se dieran todos los pasos necesarios para acabar con la guerra ya. Sin embargo, las declaraciones de ayer de Stottelberg y de, pues, bueno, pues que recogía el sentir de la reunión de ministros exteriores en Bucarest parecían orientados en la dirección completamente, en el sentido completamente contrario, ¿no? Y es, bueno, apoyaremos a Ucrania para siempre, en el sentido de hasta que acabe la guerra, y dos, no podemos permitir que esta guerra la gane Rusia. Entonces, pues el mensaje está bastante claro y es, pues que lamentablemente, yo no lo quisiera decir, pero a la opinión pública española, por lo menos, se le tiene que dejar esto claro, ¿no? Estamos en guerra contra Rusia. Ya estamos en guerra contra Rusia. No Ucrania, no cualquier otro país, sino España, porque somos miembros de la OTAN, ¿no? Y no solo eso, no solo porque seamos parte de la OTAN, sino porque además Pedro Sánchez, que es nuestro presidente del gobierno, en cada ocasión que tiene que intervenir en cualquier foro, habla constantemente de esto, ¿no? De la guerra de Putin, la guerra que Putin, en la guerra en la que Putin nos ha metido, etcétera, ¿no? Entonces, ya tenemos que tener esta percepción en la opinión pública española que ya estamos en guerra contra Rusia. Primero, porque efectivamente no vamos a analizar ahora el origen de esta guerra, ¿no? Pero el hecho cierto es que Rusia invade Ucrania y ocupa, aparte de Crimea en el año 2014, ocupa el este, una parte, muy buena parte del este del país en febrero del año 22 de este año y a partir de ese momento ya no hay marcha atrás, ya no hay vuelta atrás y mucho menos, y mucho menos con la declaración de esas regiones como parte integrante de la Federación de Rusia. Ahí ya sí que no hay vuelta atrás. O bien, o se gana esta guerra contra Rusia o, como dijo ayer Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, o bien una paz en la que ha ganado los agresores, porque este es el calificativo que le da a Rusia, si confiamos en una paz que es fruto de la victoria de los agresores, no será una paz duradera. Entonces, pues bueno, pues tenemos que tener en cuenta también, y ya por último, que nosotros estamos enviando material bélico hacia una de las dos partes y solo hacia una de las dos partes. Es decir, que todos los posicionamientos públicos por parte de nuestros líderes políticos y toda la ayuda que se está enviando a la zona es solo hacia una de las partes. Esa situación es insostenible a medio o largo plazo. O bien, o se entra de lleno en esa guerra, cosa que nadie quiere hacer. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.